Oye, 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 este saborcito de Colombia Y está en la pantalla Otra vez, Zangao Listen to me, ladies and girls and men Dancing my cumbia Amas y caballeros Y este saborcito de BAM Para la Unión Americana Los Ángeles Nueva York Ok, ok It's very well music Made in Mexico De México Para Colombia Wey, 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 wey Wey, wey Wey, wey Me oyes la zampoñita Yo soy Javi Carreto Y tú ¿Quién eres? Sube que sube Que patro venezolano Le da el saborcito Ándale, tepito Ándale, tepito Pa' que lo goce Mesa Para todos los solideros De Guanapato San Luis Potosí Y Puebla Con un saludo especial Para los solideros Para los solideros De Tlaxcala Zampoñita 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 Sabor Guapa, guapa Con el sabor Sonideo Y estás bailando Con el sonido ¿Oíste bien? Con el sonido Con el sonido Oí, 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 oí Ajá Uh, ajá Gracias por ver el video.